¿Qué es la situación de la red hospitalaria? Tanto hemos mejorado la prestación de los servicios y asimismo hoy buenas noticias para el departamento porque hemos autorizado la incorporación de alrededor de 15.600 millones de pesos que son muy importantes para garantizar el adecuado funcionamiento de nuestra red hospitalaria en el departamento de Arauca. 4.400 millones de pesos que se autorizaron incorporar en el hospital del Zarare. Por otra parte 4.200 millones de pesos a la S Moreno y Clavijo y alrededor de 7.000 millones de pesos que se autoriza incorporar al hospital San Vicente de Arauca. Recursos valiosos que van a permitir y que van a garantizar la contratación del personal hasta el 31 de diciembre del presente año. Recursos que son importantes para el mejoramiento de la infraestructura, la dotación de cada uno de los hospitales del departamento de Arauca. Así que en este balance estamos dando a conocer a los araucanos lo que se ha hecho. Queda mucho todavía por hacer y por mejorar, pero le estamos cumpliendo a los araucanos con esta que es una de las principales apuestas de nuestro plan de desarrollo y uno de los principales compromisos de nuestro gobierno Arauca Mejor. Para el gobierno departamental es importante el flujo de recursos de nuestros hospitales departamentales. Es por eso que hemos estado trabajando en conjunto con todas las S, haciendo una presión en las EPS para que estas carteras disminuyan y para que estos recursos lleguen a nuestros hospitales y de esa manera garantizar una prestación de servicios con calidad y calidez humana. También observamos cómo hemos mejorado la prestación de servicios en el hospital San Vicente y veíamos cómo se organizó y se aperturó un servicio de urgencias pediátrico para garantizar una atención oportuna a los niños del departamento. Por otro lado, también se aumentó la oferta de servicios de neurocirugía, lo cual mejora la oportunidad de la atención a los usuarios que requieren este servicio. Por otro lado, también se hicieron mejoras en la unidad de cuidados intensivos que es tan importante para nuestros usuarios. Se hizo la habilitación también del servicio de psiquiatría que es tan importante para los problemas de salud mental de nuestros usuarios. En el área de consulta externa también se hizo la ampliación de la oferta de servicios. Es así como antes se venían prestando servicios de lunes a viernes y en este momento se trabaja de lunes a lunes. Es un balance positivo para el mejoramiento en la prestación de los servicios de salud a todos los araucanos que hace parte de ese gran compromiso que hemos asumido. Pronto haremos nuevos anuncios en las mejoras que estamos teniendo, especialmente en el hospital San Vicente de Arauca y de los nuevos proyectos de gestión nacional y también de los proyectos que se están tramitando desde la gobernación para el mejoramiento de la infraestructura, la habilitación de nuevos servicios tanto en la S Moreno como en el hospital del Sarare y en el hospital San Vicente de Arauca. ¡Gracias!